Gracias. Este es el título y como en el título hay tres fármacos, lo primero a decir es que no tengo conflicto de intereses y que mi único conflicto de interés es dar la mejor atención sanitaria a los pacientes que me toca atender. Y como no es habitual, pues querría empezar con una pregunta. Si hoy me duele la cabeza, me duele la espalda y pido un ibuprofeno, ¿alguien podría darjarme uno? Es habitual, ¿no? Los antiinflamatorios son los grandes protagonistas de nuestras urgencias. El dolor es el gran protagonista y la dispensación de antiinflamatorios también. Cerebrino Mandri, no sé si lo conocen ustedes, pero en cualquier caso, en la presentación de ese mes dolor de Anselma, de José Ramón, no lo he visto. Lo tomaban nuestros abuelos y decía que curaba el dolor de cabeza, las neuralgias, el dolor neuropático, la ciática, que era preventivo y curativo de la gripe y que nunca perjudica. Hoy está retirado, no lo podemos utilizar en nuestros servicios de urgencias. Nuestros pacientes lo habían tomado durante muchos años y llevaba 250 miligramos de ácido acetilsalicílico. Podemos ver que en un supermercado podemos comprar un bote con mil tabletas de ibuprofeno de 200 miligramos por el módico precio de 13 dólares y 49 centavos. En definitiva, los antiinflamatorios son fármacos muy prescritos, muy accesibles sin receta, con automedicación y eso quiere decir que son fármacos seguros, administrados a la dosis adecuada y en pacientes seleccionados, pero no están exentos de efectos adversos e interacciones potencialmente graves. Para poder llegar a concluir y responder a la pregunta, necesito repasar un poco de dónde venimos. Venimos que estos efectos adversos son básicamente dos. Uno, evidentemente, la hemorragia digestiva desde el punto de vista gastrointestinal y aquí tenemos los tres protagonistas. Sabemos que no todos los antiinflamatorios tienen el mismo perfil de gastrolesividad. Tenemos identificado aquí el Celecoxib con un perfil de seguridad alto, el Rofecoxib, que hoy ya no lo tenemos disponible. En un plano intermedio tendríamos el ibuprofeno, un poquito con más gastrolesividad el enaproxeno y al final de la columna los Oxicam, que hoy en día son de dispensación de farmacia hospitalaria. Sabemos también que en prevención secundaria, aquellos pacientes que ya han sangrado y deben seguir tomando antiinflamatorios, la mejor estrategia que podemos tener es la combinación de un Coxib-Celecoxib con esomeprazol. El segundo gran efecto secundario que tienen los antiinflamatorios son el riesgo cardiovascular. Y ese no es poco. Los dos grandes estudios que validaron los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa, de la COX-2, fueron el estudio CLAS y el estudio Vigor, publicados a principio de este siglo, y ya ponían de manifiesto su posibilidad de inferir aumento de eventos tromboembólicos y eso acabó generando la retirada del mercado del Rofecoxib. Posteriormente salió publicado este metanálisis de ensayo clínicos que las conclusiones decían que los inhibidores selectivos de la COX-2 se asocian con un moderado incremento del riesgo cardiovascular, confirma la sospecha de los estudios CLAS y Vigor, y revoluciona el mundo de la ciencia cuando nos dicen que también dosis altas de ibuprofeno y de diclofenaco, pero no de naproxeno. Y eso hizo que durante mucho tiempo hemos pensado que el naproxeno era un fármaco ideal en nuestros enfermos con riesgo cardiovascular. Posteriormente la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario saca su nota advirtiendo de ese riesgo cardiovascular del ibuprofeno y evidentemente la prensa sensacionalista titula en el país el ibuprofeno incrementa un 31% el riesgo de paro cardíaco. Los pacientes lo ven, acuden a la urgencia y dicen que me tomo. Todo esto lo recogimos y lo recogimos en esta revisión que publicamos en la revista de emergencias en función del riesgo cardiovascular y en función de si el paciente tenía o no antecedentes de hemorragia digestiva y concluíamos que no podíamos concluir muchas cosas más que en aquel paciente con antecedentes de hemorragia digestiva, aquel paciente que además tiene factores de riesgo cardiovascular y por tanto como todos ustedes bien saben, ese paciente tomará en prevención primaria y en prevención secundaria aspirina con antecedentes de hemorragia digestiva. En esos dos casos son pacientes de alto riesgo y concluíamos que debíamos evitar los antiinflamatorios. No obstante, lo que vemos en la pantalla, la ciencia nos obliga a pensar que no todo lo que vemos es lo que vemos y donde vemos unos preciosos camellos no es más que la sombra del camello y el camello de verdad está en los puntos blancos. Por tanto, ¿hacia dónde va la ciencia? ¿Hacia dónde ha evolucionado la ciencia en estos dos últimos años? Pues evidentemente, pues para arriba, pues aquí estamos en conceptos, ¿no? Y para abajo, pues para las siguientes diapositivas para poder responder a la pregunta que se había formulado. Y es que en estos dos últimos años han aparecido dos ensayos clínicos que nos van a permitir poder sacar conclusiones. El primero es este, donde se plantea el estudio de seguridad cardiovascular con precisamente estos tres fármacos protagonistas de hoy. El Celecoxib, el Naproxeno y el Ibuprofeno es un estudio, un ensayo clínico patrocinado por la industria, Pfizer, y donde se incluyeron 24.000 pacientes con artrosis o artritis y que tenían eventos cardiovasculares o factores de riesgo cardiovascular. Y fueron electorizados a tres ramas, Celecoxib, Ibuprofeno y Naproxeno. Como casi el 50% de los pacientes tenía riesgo cardiovascular, se les permitía tomar dosis de ácido acetilsalicílico a dosificación inferior a 325 miligramos cada 24 horas. Y evidentemente había que gastroprotegerlos con esomeprazol. Los resultados del estudio, que en un ensayo clínico al autorizado diseñado de no inferioridad, pusieron de manifiesto que Celecoxib no es inferior ni a Ibuprofeno ni a Anaproxeno. Y el Ibuprofeno no era inferior tampoco a Anaproxeno, desde el punto de vista del endpoint primario, que era muerte de cualquier causa, infarto o AVC. Tampoco para el endpoint secundario, que es una combinación del endpoint primario más síndrome de correa aguda o sin elevación del ST y accidente isquémico transitorio. Evidentemente, los resultados de este ensayo clínico también pusieron de manifiesto que desde el punto de vista gastrointestinal, el Celecoxib mostró un mejor perfil de seguridad frente a Celecoxib, hay frente a Ibuprofeno y frente a Anaproxeno y que entre Ibuprofeno y Anaproxeno no hubo diferencias. Pero tenemos un problema. Hemos de responder a aquel paciente de verdad de alto riesgo, aquel paciente que ha sangrado y que tiene que seguir tomando antiinflamatorios y que tiene riesgo cardiovascular y tiene que tomar aspirina. Y este es el siguiente ensayo clínico del grupo de Francis Chan en un estudio no financiado donde se incluyeron los pacientes con riesgo cardiovascular y que por tanto debían tomar aspirina, hemorragia digestiva y que además debían seguir tomando por su patología antiinflamatorios y fueron aleatorizados evidentemente posados ramas. Vamos a comprobar la diferencia entre Anaproxeno con Esomeprazol y Celecoxib más Esomeprazol y seguimiento a 18 meses. Se incluyeron 514 pacientes y los resultados pusieron de manifiesto que desde el punto de vista de recibir a la hemorragia hubo más recidivas con Anaproxeno que con el grupo tratado con Celecoxib y desde el punto de vista de eventos cardiovasculares no hubo diferencias significativas entre Anaproxeno y Celecoxib. Por tanto, con estos resultados, las conclusiones para poder responder a esta pregunta son que el riesgo cardiovascular de los antiinflamatorios es un efecto de clase, que Celecoxib a dosis moderadas presenta un riesgo cardiovascular similar a Ibuproxeno y Anaproxeno y por otra parte que en pacientes con antecedentes de hemorragia digestiva alta y que presentan riesgo cardiovascular hay que seguir evitando los antiinflamatorios pero que en ese grupo de pacientes que deben seguir tomando aspirina, la combinación de Celecoxib y Esomeprazol es el tratamiento de elección para evitar la recidiva de la hemorragia y hay que evitar el Anaproxeno a pesar de la seguridad cardiovascular percibida. Muchas gracias. 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 Gracias.